Aquí vemos ya en el momento que están retirando ya el cuerpo, el féretro ya de Guillermo Anderson para introducirlo al carro fúnebre que los vaya a trasladar hasta el sector de Jardines de Paz e Ibeño. La banda del Instituto San Isidro pues le hace los honores ejecutando una música. Este es el ambiente que vivimos, lamentablemente está un poco bien retirado de la parte donde está la percusión de la música, pero podemos escuchar parte de la misma, licenciado, en lo que está pasando aquí en la ciudad de La Ceiba. Nuestros compañeros están ubicados en otros sectores para darle continuidad hasta el último momento a Guillermo Anderson, el único medio de comunicación televisiva que le está mostrando claramente todo lo que está sucediendo alrededor del TRG, del cuerpo sin vida del cantautor seiveño Guillermo Anderson que traspasó las fronteras, las fronteras hondureñas y llegó incluso hasta introducirse a campos o a países donde apoyan mucho el arte, la cultura y sobre todo a sus artistas como en México, donde más de 1500 artistas de aquel sector, de músicos de aquel sector, pues le hicieron un reconocimiento a Guillermo Anderson. Esto es lo que estamos viviendo, licenciado, en la ciudad de La Ceiba y los alumnos o la banda que integran los alumnos de la banda del Instituto San Isidro ejecutan la canción Dale Play a la Esperanza en este momento. No, este es Ojalá Pase la Aduana, dicen por acá. Ojalá Pase la Aduana. Escuchemos parte. ¡Gracias!